...de esto con su hombre colgado en la espalda y con la ayuda cerca, pero valentía ante todo, aparte de todo el talento. Pulanovas la saca por fuera, vuela el triple, la resta de Bagars, la sacan fuera, Boyucas, de Bagars, triple de Bagars. 4 de 4 para Pau Rivas, los 12 puntos que lleva desde la línea de 3. El siluante Tomis hizo al árbitro indicar la falta. Balón por fuera, Jankunas, la penetración, la bombita y acaba dentro. Bueno, por lo mejor, ¿eh? Pensad de una situación de banda o de fondo, robando el balón o tocándolo. Muy bien, Abrines. Hay que defender la línea de 3, estaba Pizan. ...pataiko Kaspars Vetsvager. O Jokubas Gintvainis, viltiniškai, kaip jau minėjo, po 6 rezultatyvius perdimos atieka, bet šiandien dažniau klysta. Neįdaro tai, Vetsvageras, 3 taškai. ...21 taška. Čia Žalgirio arenoje šiandien gali viskas būti ir dar blogiau. Jeigu nebūtų užmigusių tenos komas Latvijai. ...sablevičiaus ir myklios Žalgirio gynėjo rankos. Leidžia perimti kamulį, o kitoje ekštenės pusėje Kaspars Vetsvageras. Stolimu metinu mažina Žalgirio atsilikimą iki keturių taškų. Stolimu metinu mažina Žalgirio atsilikimą iki keturių taškų.